Suename el quinto que empezó la fiesta y sé que me recinto No lo fuese, escucha lo que dice el bombo y deja de llevar por el instinto Extinto lo malo, libera tu mente a la voz de ese cerro que nunca te miente Concentrate y baila, tú sigas la gente y arrolla que pa' eso la conga pariente Y tira la compás del ritmo tratando de marcar los compás, se pare con un gesto breve Que titi subraya ese golpe de cinco pa' que hace que no pare, ajá, que ya se va Papá la compása con todo su jolongo, el distrito es al lado, los homos escritos Reparto martillas hasta zongo, y un pa' aquí y un pa' allá Que no para hasta que amanezca, la noche es un poco fraca pero no se siente Que estamos en Santiago, la tierra caliente Que no para hasta que amanezca, la noche es un poco fraca pero no se siente Que no para hasta que amanezca, la noche es un poco fraca pero no se siente Que no para hasta que amanezca, la noche es un poco fraca pero no se siente Que no para hasta que amanezca, la noche es un poco fraca pero no se siente Que no para hasta que amanezca, la noche es un poco fraca pero no se siente Que no para hasta que amanezca, la noche es un poco fraca pero no se siente Que no para hasta que amanezca, la noche es un poco fraca pero no se siente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!